Bueno, Jerez, etapa regular para vos. Sí, así es, contento, la verdad que hoy tuvimos suerte. Lamentablemente, bueno, Hernán tiene un problema mecánico que nos favorecía a nosotros con los puntos. Ayer la mala suerte de nosotros con la goma, también, teniendo la chance de poder ganar la serie. Pero bueno, esto es así, hasta que no se baja la bandera, nadie sabe nada. Finalmente, ayer estaba muy caliente y sabía que las chances eran casi nulas, porque él largaba adelante y yo en el puesto 28. Pero bueno, así es este deporte, así que contento, agradecerle a todo el equipo de Moneta y Competición, a todos los mecánicos que, la verdad, laburaron un montón ayer porque se rompió bastante la autoculpa de la goma y trabajaron hasta tarde, así que mérito de ellos. Y con un azar muy peor en el campeonato. Sí, bueno, digo, está muy fuerte, la verdad, ya ganó tres. De hecho, creo que está adelante en el campeonato, así que, nada, igualmente esos 15 puntos de la etapa nos sirven mucho. Y va a ser una gran copa, muy peleada con todos porque están muy parejos y muy competitivos. ¿Te vas tranquilo con el funcionamiento que te dejó el auto acá? Sí, sí, porque fue bueno. Clasificamos cuarto, podríamos haber estado mejor. Me excedí un poco yo en Ascari, en clasificación, por el afán de querer doblar un poquito más, se me corre de la línea. Pero bueno, es un gran avance, el año pasado no había sido bueno y este año clasificar entre los cuatro y sabiendo que podíamos estar un poco más adelante, es bueno. Felicitaciones. Dale, muchas gracias. 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 Gracias.